Bueno, mi saludo, mi agradecimiento, mi felicitación por 43 años de trabajo y por construir entre todos una comunidad, un pueblo, un distrito y lanzarnos siempre al futuro. Yo creo que lo más importante, con los dirigentes antiguos, con los fundadores y también con los jóvenes, que son ellos los que tienen que asumir el rol de dirigentes en esta nueva etapa, con nuevos objetivos, con nueva metodología, con nuevo espíritu, pero haciendo grande siempre a Villa El Salvador y nunca mediocre. Feliz día a todos. Una premisa, sabemos que está próximo a salir tu última publicación. Bueno, lo que hemos hecho en grupo también es recoger lo que hemos llamado los ejes de la construcción de la identidad de Villa El Salvador. Son ocho ejes desarrollados, está también en el boletín, gracias también al centro de documentación por las fotos que hemos conseguido entre todos y espero que sea una herramienta útil. No es la historia de Villa El Salvador, sino simplemente los ocho ejes en la construcción de la identidad. Espero, sinceramente, que sea útil para todos, para los colegios, para las comunidades. ¿El nombre del libro ya lo tienes? No es así, va a ser Villa El Salvador, la construcción de identidad.